Bienvenidos nuevamente a Caballeros 5 Soles 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 Si regresa yo renuncio O no la pongan junto a Cortana Tina ¿Cómo estás aparte de tu bigotazo? Bien, excelente Andamos filosóficos Sí, sí Ahorita contestando preguntas lo agarran Todo es mal pero aquí Todo es mal Lo enrolla Pero con la actitud de saber todo Exacto Pero con clase Sí Edu ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí Disfrutando Este El regreso de la ranita afunadora Y su diversión Lo contado con memes ¿Ven su diversión soy yo? Ah, sí Obviamente Claro Tenía que divertirme con algo, ¿no? No lo negamos La doctora Juguetes de los Dientes Es el pago por regresar Sí ¿Cómo estás? Eh, bien Eh, digo ¿Ve? Mecánica vectorial me la está ensartando de maneras inimaginables Pero bien Tú disfruta el viaje Déjese llevar, joven Sin matar las manos Pues como pueden ver Tenemos un gran trivia mi clan para ustedes el día de hoy En nuestro segundo capítulo de esta nueva temporada Obviamente en fechas de septiembre Esperemos que hayan tenido un gran pozolito Una tostada Eso y no Pues un taquito Lo que sea Pero el chiste es convivir Y obviamente con beber, ¿no? Con medida Con beber Que beben, no manejen Perfecto También me gustaría recordarles Que si aún no están suscritos Aparecerán las redes en pantalla De Caballeros 5 Soles Manejamos muchas, muchas aplicaciones Así que Chéquenos por ahí Y también estarán En la descripción Los Instagram De todos los que estamos el día de hoy En el Trivia Aquí Platicando Conversando con ustedes Sin más preámbulo Los equipos del día de hoy Como pueden ver Van a ser impares Porque Ejebus murió En espíritu Pero sigue vivo Solamente en internet Le mandamos un fuerte abrazo Donde esté Y que su internet se mejore Sin más preámbulo Los equipos son Jen Cortana Y Lorro ¿Cómo están? ¿Preparados? ¿Perfectos? ¿Es el equipo ganador? ¿O cómo ven? Güey, compartimos una neurona ¿Tú qué crees? Y a veces Ninguna de las tres No tiene A veces Depende del día Depende del día Ok El equipo contrario Obviamente va a ser Edu Y la bigotona De Tina Valentina ¿Cómo están? ¿Preparados? Pues no Pero ya nos manchamos De rojo Con la sangre De los anteriores Ventidos Ok, ok Obviamente van a tener Una ventaja De hacer menos Van a poder hacer Un team back más En cada dato Así que tienen Esa gran ventaja Y obviamente Un empujoncito Que les voy a ir dando Jen Como ser Como eres la invitada Del día de hoy Por favor Platícanos ¿Quieres convencer ustedes O quiere el equipo contrario Que comience? Vale Tengo la decisión Las ventajas Que tienen a Cortana No, es cierto Las ventajas Que tienen a Cortana No, que empiece El equipo contrario Vamos a iniciar Así Poquito a poquito Ok, ya Vamos un poquito maliciosos ¿Quién quieres que comience? Edu O Tina Ah, bueno Este Vamos con Tina Que empiece así Con toda la actitud Ok, ok Tina Vamos a comenzar Vamos con el dato cultural Escoge un número De uno Al seis A ver, a ver Cómo, cómo, cómo Que del uno al seis Del uno al seis Van a ser seis preguntas Muchachos El tres El tres El tres Perfecto Uy, bueno Vas a tener un minuto Y recuerden Que ya todas Las preguntas Tienen un comodín ¿Por qué? ¿Por qué viene aquí? Ah, ya Muy bien Tina Le da número a tres ¿Verdad? Sí, sí, sí Ok Nómbreme tres pintores O muralistas Mexicanos Hombres Corre tiempo Hombres Ay, nada más me quedé con uno Y hasta ahí quede Yo también Dos Y creo que es el mismo Creo que es el mismo Yo también Nomás tengo dos Pueden utilizar su team bag Si quieren Tienen dos Por dato Bueno, a ver El más conocido Carlos No, no Ese güey es cantante Mentira Ay, no Sí, no te preocupes Yo también diría lo mismo Carlos Bayasta Creo que es el comediante Entonces tampoco Carlos Sánchez Carlos Carlos Don Carlos Don Carlos Don Carlos Creo que es Diego Diego Rivera Algo así Correcto, correcto Se faltan dos Diego Rivera Ahí fue Es que ya Hasta ahí Hasta ahí me enseñaron En la escuela Y ya Es el más conocido Sí No, a ver Tiempo Pero como son dos Edu, ¿vas a querer Utilizar el team bag O mejor más adelante? No, mejor más adelante Porque también no Todos ahorita Tengo Tengo otro Pero me va a faltar otro Correcto, correcto Bueno, vamos con Carlos dice que es Victor Vamos con la invitada Ya valió verga Ya sé Bueno, por lo menos Un dato deportivo Aún ¿En qué del uno A ver El que sea del uno Al seis Menos el tres Vamos con el seis A ver Ok Es la más difícil No, a la verga Ok Este es uno de los Menos complicados Creo yo Menciona en un minuto Cinco platillos Que sirvan el quince O el dieciséis de septiembre Corre tiempo Ah, los molotes Las chanclas Las pelonas A la verga Este, también están Las chalupas Los esquites Los elotes Ay, se me anda a comer Rote Ella ha dicho Se los hizo Los taquitos Casual Los tacos de asada ¿Qué más venden? ¿A quién le gusta comer? ¿No? No, no Oye, es que la comida mexicana Las comidas del quince Las chilaquiles, güey ¿Dónde rifamos? Ah, qué rica Sí, la nota Y es lo único que estoy esperando Tragar pozole Como no Si no hubiera un mañana Ahí está Pozole ¿Cuántas más quieres? Ahorita Vamos con la lista Todo bien, todo bien Todo bien Y alguien sacó El menú completo Permítame Cuánto la cochinita pedí Ok, ok No son glotonas Aquí las señoritas Para nada No es como que tengan un reino No es como que estés tomando un monster En vez de estar comiendo algo Edu Uno, dos, cuatro, cinco Cuatro Correcto La cuatro del dato cultural Nos dice lo siguiente Híjole La suerte no está de sus lados Ok Nómbrame tres mujeres Que participaran en la independencia de México Corre tiempo Ah, yo sí sabía Sabía Yo no más me sé la gráfica José Ortiz de Domínguez Correcto Leona Vicario Correcto Ya llegó Empieza como Josh, ¿no? Es que en la Chayo No sé si sí participó No, nada más era poetisa La puede soltar, ¿no? Y si está mal la mando de cuenta Un comodín Un comodín Perdón, otra vez, por favor Rosario Castellanos Rosario Castellanos Ve pensando en otra Mientras la busco Desde hace rato Estoy pensando en la otra Muy buena pregunta Y la respuesta también No No, no, no No es Nos falta una La independencia Y ahí es cuando Todo el mundo se le olvidó Lo de primaria Por eso ¡Tiempo! En los comentarios No, yo sí sabía Yo sí pasé primaria Yo sí pasé con diez Yo sí pasé con diez Y la secundaria Y la prepa Qué fácil Y aquí en Google Y en Google decía Wikipedia decía Ah, no, ahora es chat 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 jefete Chat jefete Chat jefete ¿Cortanita uno, dos o cinco? ¿Cortaná? ¿Uno? ¿Ok? Tan, 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 tan Uh, ok Ah, corta Ah, de ahí chingue a mi madre Tú solita Yo no sabía Nómbrame Nómbrame tres dioses del vicio Corre tiempo O sea, quiero entender Tres dioses de diferentes Hicimos un No, del vicio prehispánico Son doce Ah, no, no Hicimos Tienes doce Tienes doce Mira, estamos igual ¿Va a ver Timbake? Al chile ni ve el video Al chile ni ve el video Hace tiempo que no veo Instagram Al chile ni ve el video Ah, bueno Entonces, no Timbake se pierde De una vez De recuello Ok Edu, Tina Quieren robarla Porque esta sí Pues no hubo forma Entonces Quieren robar Son tres nada más Y son doce opciones De mi parte No Todo de este No Ay, para la próxima Mucho gusto La vuelta fue bien Ok Vamos a mencionar algunos Temazcaltezi Mayawel O Poshli Depostecatel Son algunos de los dioses del vicio Y vamos a la pregunta Pues de bonus Amigo Como Cortana no la consiguió Nos vamos a pasar al otro equipo Pueden hacer Timbake en esta La pregunta bonus dice lo siguiente Diosa encargada de los baños Del Temazcal Si escucharon lo que dije Ya la tienen ganada Corre tiempo A mí ya se me olvidaron Cabrón ¿Quién debería de saber? Dale, Edu Este Es que sería muy obvio Pero si lo mencionaste así Era Temazcatl Por ahí Casi Te falta tantito Temazcal Y un poquito más Temazcal ¿Cuál es más en agua tú, güey? Métale turbo Échale, nitro Échale, échale, joven Temazcal Échale lápiz al coco Temazcal Sí, la T Y le faltan tres letras Nada más Tres letras Temazcal Métale Métale Solo está la voz de Deodora Diciendo Xochitín Trae mi cipillo Rosita Métale 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 Tiempo Te oí Pero no Le estaba prestando atención De Máscaltesi Cerca, cerca, cerca Entonces la uno Desaparece Y pasamos con los ro Dos o cinco La dos Correcto La dos La dos Dice lo siguiente Puta madre ¿Cuál es el animal prehispánico Con el cual se miden Los grados de alcohol? Corre tiempo ¿Dato globito? Eso yo lo voy a aprender ahorita Algunos desaparecieron del miedo Se marchó Se marchó Se marchó Se fue del verdad Sigue tu tiempo Sigue tu tiempo Eh Eh Puta weón Eh Eh Fede Sí Se volvió de chibi La coche No Te queda una más No sé Wey Verga Un animal prehispánico Usado para medir el alcohol Échate todos los animales No Ya no puedo wey Nomás tengo Un comodín Ya vale Eh ¿El quetzal? No Tiempo Porque ya no hay más Respuestas Pero espere Puede haber robo Del equipo contrario Y les voy a dar una pista ¿La quieren o no? ¿La entran o no? De todos No tenemos nada que perder Ok Va 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 Sí wey Hay puntos negativos Sí Cierto Cierto Ok Pero ahí va Ya Edu dijo que sí Yo confío Los grados se miden En un Obviamente un animal prehispánico Blanco y adorable Blanco y adorable Corre tiempo Ah Wey Ya me acordé Ya me acordé Conejos Es correcto Conejos Con las patas de conejo Algo así ¿No? Sí En conejitos No me acorda Puta madre wey Lo que hace el alcoholismo Que se te olvide Cómo se mía Wey Lo peor es que me lo explicaron Tomando Y se me olvidó tomando Ah wey Ok Vamos a pasar a la última pregunta Que es para Tina y Edu Obviamente pueden hacer teamback Porque es la pregunta Sobrante Y es Nombra cinco dioses prehispánicos Corre tiempo Ay Qué madre Va ¿Quién empieza? Espérame Bueno a ver Dale Dale No te voy acordando Dice Espérame Espérame Obviamente Quetzalcóatl Sí Mextlantecutli Ajá De cualquier Concienpro hispánicos ¿Verdad? Es correcto Huichilopochtli Tlaloc ¿Eh? Y Y Yaitina Ayúdame Espérame Estoy acordando A ver chicos ¿De qué dioses venimos? Ahorita ¿De cuál estábamos hablando? Concéntrense Mencionó tres Mencionó un chingo Mencionó como seis El Ah bueno Y el de ahorita De De Mascaltesi Es correcto Correcto Algo sirvió Continuando al siguiente dato Antes voy a empezar a comentar un poquito el marcador ¿No? Va ganando Tina Edu Mil A quinientos ¿Tan tan tan? Así es Mil a quinientos Está Está interesante el asunto Vamos a pasar al siguiente dato Y van a abrir obviamente Pues los de la invitada Jen ¿Quién quieres que abra? ¿Tú? ¿Cortana? ¿O los? Voy a ocupar a mi rival más fuerte ¿Cortana? ¡Vamos! Usando las cartas fuertes me parece Me parece A ver ¿A qué dato vamos? Al dato mexicanitos A los Star Wars ¡No! Qué bueno que iniciamos El siguiente dato Es el dato mexicanitos Del 1 al 6 Cortanita ¿Cuál quieres? ¿Mexicanito? ¿Mexicanito? ¿El 6? ¿Por qué lo dices así cabrón? No 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 La suerte está con Cortanita Entonces yo ya valíme Nombre del dios Prehispánico Del cual Hernán Cortés Pues este Fue confundido con él Cuando llegó a estas tierras A la Gran Tenochtitl No sé cabrón A su puta madre Bueno De hecho ni siquiera estaba segura Que era con un dios en específico Según yo Los confundieron con dioses Ajá Pensaron que era dios Una madre así No, no, no Pensaron uno en específico Muy conocido Amigo de nosotros De todos nosotros Es correcto No, no, no ayudé en esta pregunta Frida atrás Te estoy viendo La producción ahí con el cuchillo Frida levantando la cabeza aquí En nuestro caso En nuestro caso no es dolingo En nuestro caso es frida Ah, bueno Nos respira aquí en la nuca Pero nos das miedo Dina, uno, el cinco ¿Cuál quieres? ¿Cuál te gusta? A ver, uno Correcto El uno dice así Ok Un minuto Estado que se comenta Que les gusta andar con sus primos Corre tiempo Monterrey Es correcto Espérate Ese no es un estado Ese no es un estado Cierto, cierto ¿Qué? ¿Qué? Monterrey no es un estado Monterrey sería la capital Y el estado Es correcto Pusieron agresivos Tus compatriotas aquí Ay, ¿no? Así le cambian el estado a uno, güey Bueno, no Es lo bueno De que me sale publicidad De Monterrey A cada rato en el Instagram Nada más por eso Esas son señales Esas son señales Son señales Aguas con tus parientes ¿Algún primo que te caiga más o menos? Nadie 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 Todavía no No Aún 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 no se muda a Monterrey Este dato fue patrocinado Por el lugar de origen de Cortana Chihuahua Continuamos Yo Llego Y nada más El bullying contra Cortana Esto está bien No, no se apures También cuento No has estado Pero se pone más chido Cuando estás Cortanita Del 2 al 5 Ah, cabrón ¿Otra vez yo? Ah, ¿ya pasaste? Ah, sí, cierto Perdón Se me olvidó Tanto bullying Se me olvidó Sí, otra vez Que pierda Es mi rival más fuerte Sí, cierto Ese es el equipo más fuerte La verdad Me vi con el entusiasmo De ver que Cortana Sí estaba con todo Entonces me pasé por ahí Pero no, los ro, los ro Del 2 al 5 Ah, chale De 2 a 5 Eh 2, 3 Puta, no tengo intermedio Ah 2, 3 Que sigue Eh Cuatro Cuatro, correcto Ok, ok, ok Eh, ok Estado ¿Cómo que? Pues eh Estado donde se encuentra Chichinitza Corre tiempo Ay, güey Soy malo con geografía Estado, eh Porque si no Se van a poder fiar Ustedes, ¿qué? Eh 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 Se diría que Timbac Pero no estoy segura Güey Soy una mierda Con la geografía Güey Es lo que pasa Por no salir del norte No, es Quintana Rua No Entonces creo que sí Bueno Ajá Es un Timbac Por categoría, ¿va? Sí, uno por categoría Ya nada más faltaría tu pregunta ¿Quieres que nos aventemos en Timbac En la pregunta del otro? ¿O te esperas a ver si te toca a ti? No, yo creo que nos esperamos Va Va, entonces la cago diciendo Yucatán No Yucatán es correcto Es el correcto Sí, sí Muy bien, muy bien Yucatán es correctísimo Si no es Chana es Juana, ¿no? Entonces Sí Pero ¿y a qué lado? Me dan ganas de decirte Está en la frontera sur, pero Mejor vivirlo Estado como yucateco O algo así Una madre Bomba 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 Yo me pregunto Si será una situación frecuente Por un yucateco O sea Güey Yo siento que tengo Tan mala suerte Que cuando vaya a verlos a Puebla Me van a atender en el aeropuerto Por algo Ya me vi, güey Yo ya dije Me van a confundir con yucateco Y dije Ah, caray No, güey Por algo me van a atender Porque últimamente Se me sale más el acento norteño Que de costumbre Y no voy a hacer de malas Pues ¿qué tiene, güey? O sea, sí estamos culeros Pero Pero tampoco es de alito O sea, el del norte O sea, sí le aflojan A sus primos y primas Pero hasta ahí O sea, no No, no No, no No, no Pero es norte Es norte Es norte No decían esto Es nevoleón No nos confundan No, pero sí En Chihuahua También Tráfico de tortugas Y toda la cosa Dominación Que verán próximamente También Nomás no la Nomás no la cojola La frontera Porque hija Es mi chingada madre Le hizo el paro Edu, dos, tres o cinco Ay, tres Correcto Ok, estado donde se encuentra Tenochtitlán Corre tiempo Estado Es una de las 31 entidades federativas Podría ser el No lo puedes catalogar quizás como estado Ya te ayudé bastante Mamá Ya se la dice Es que sí Tú me dijiste que no está como estado Pero sí es en México En Ciudad de México Correcto Tendría dicho de Efe Sí Todo el hecho de Efe Estaría mal No, ahorita ya no Ya no Ya no O sea Si se entiende Que es Ciudad de México Pero oficialmente ya es De Nix ¿Quién? 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 El título no te quita las malas palabras Digo, por experiencia Dijo la doctora Juguetes de los Dientes Deme la 2 Jóven Bien, la 2 Estado donde se encuentra La pirámide más alta y grande del mundo Córrate Es Egipto Es mexicana Pues Jen Es tu última pregunta ¿Podemos quemar el team bag? Por eso me dio risa Porque ahorita van a ver por qué Ajá Pues vándense Según Bueno, espérate De dudas O sea Si yo salto la respuesta Espérame Según No la vaya a cagar A ver, a ver otra vez Es que la voy a asegurar Si yo salto la mal Cuenta ya como el comodín De la pregunta de Jen O tenemos un comodín extra Ajá Porque tú estás team bag Mira, Frida dice que Que no importa Te la valemos Sí, no hay problema Cárralo si quieres No hay bronca Qué buena ¿Catán? No Entonces ahí está la tuya Les voy a tirar paro Es zona centro ¿Zona centro? Ah, entonces no es Puta Está cerquita ¿Bien? ¿Algo? Ok, yo ya solté una Y no fue Porque no estoy segura Cuál Cuál de Pero o sea Zona centro ¿Qué tan zona centro? O sea, zona centro Bajío O zona centro Alrededores Zona centro Centro Puta madre Pues piensa Qué estados Tienen pirámide Y es la más grande Y alta El pedo es que No sé qué estados Tienen Güey, yo ni sabía Que en Puebla Había algo relacionado Con eso Hasta que Jen me dijo Como quieras ¿Esa es tu respuesta? No, 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 no No es mi respuesta Me suena que sí debería ser tu respuesta Ajá ¿Sí? 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 Sí es la que yo creo que es Entonces sería esa ¿Puebla? Pues está mal No sé Pues sí, está mal Ya, tú seguro Pues ponla güey Ya aquí Están de acuerdo Las señoritas Ok, aquí Tenemos un Tiempo fuera Porque dice Frida Que ya se acabó el tiempo Entonces Ojalá Entonces Ok Te la vamos a dar válida Si es Puebla Pero exactamente Me tienes que decir Dónde Y no le puedo ayudar Jenny Lorro Si es en Puebla Pero dime dónde Lorro Si no, no vale Hice el video Lorro Hice el video Lorro Si es Por donde me cagaste el palo Es Cholula Es correcto Ah, qué Cholula Sí, sí, sí O sea, sí, sí Tiene que ser Entonces Sí, sí Era lo que pichaba Ya ves La pegada de palos Y sirven A la mala entienden Malamente Edu y Tina Su última pregunta Es para los dos Si lo medimos en Subways Pero no va a ser En Subways ¿De dónde nacen Los Alushes? ¿O de dónde son? ¿De qué estado Son los Alushes? No entiendo La necesidad De haber hecho Ese comentario Honestamente Nada más me hizo Sentir mal Wey Los Alushes Yo me atrevo A tanto Yo ya vi Yo ya vi Muchas cosas Primero Con las leyendas ¿No tienes tiempo? Son los dos, ¿eh? Un estado Les voy a ayudar Suroeste No me suena Honestamente Tienen 31 Eviten El zona centro Y la zona norte Vayan a lo del sur Cualquier estado del sur Que les lata Ahí está la onda Que yo no sé Nada del sur Solo del norte Y del centro Oh, qué leche Ni escuché la pregunta Los Alushes Criaturas prehispánicas Alushes No puedo decir De qué origen Me suena Porque Los quitaron Por el Tren Maya Ok, entonces Pero Ay ¿Por dónde pasa el Tren Maya? ¡Milo! Está bien desesperada De Mérida O sea Sí, pero Mérida es la capital El estado Yucatán Es correcto Yucatán No, hombre Sería un poquito más de tiempo Porque se le dio también Al otro equipo En la anterior Continuando Continuando Llegamos al Tercer A la tercera sección Por así decirlo Que va a ser Una doble Para que no sufran tanto O sea, los deportivos No estuvo solo El día de hoy Entonces Deben estar felices Muchachos Es gamer Y deportivo Me encanta Me encanta el fútbol La más fifa es de aquí Así es Si quieren ver contenido de fútbol Sigan allá, por favor Sí, sí, sí Aquí puro fútbol Este, pues te tocan Edu y Tina ¿Quién comienza de ustedes? ¿Quién dice yo? Edu Edu, yo te elijo Le tomamos la razón a ti Edu, del 1 al 6 Puede salir O gamer o deportivo Así que la suerte Ya me va a tocar Los deportivos Nos van a tocar Los deportivos Júralo 5 5, ok Es deportiva Vamos bien Una menos Una menos Una menos Algo me dice que son 3 y 3 Nómbrame 4 jugadores Que jueguen en Europa Obviamente de fútbol De la Liga MX O fútbol mexicano Que jueguen en Europa Ahorita en este 2023 Nomás de 2 Valió verga Yo creo que tendría uno 4 jugadores Que están actualmente en Europa Jugando en alguna liga europea Mira que Madre Madre Este 3 No pues no No, la neta si no ¿Tiene alguno? Nada No, no se De fútbol Ok ¿Quieren hacer? ¿Quieren robar el otro equipo? No Nah Llega 3 wey Parale con Yo creo que publicó uno Y ya Y probablemente ya lo tiene el otro Ok Tiempo Tiempo A ver Vamos a hacer una recapitulación A ver si puedo lograrlo Sería Está Guillermo Ochoa Ajá Paco Memo Raúl Jiménez Que está en el Fulham Ajá Está el Chucky El Chucky En el PSB Porque ya se fue del Nápoles Se fue al PSB Tenemos 3 Este Johan Vásquez Johan Vásquez de Pumas 4 Ni puta ¿Quién es? Johan Vásquez de Pumas Es que es obvio Los obvios ¿Qué no sabes de fútbol? Arteaga Disculpa mi ineptitud Arteaga está en Bélgica ¿Cuántos eran? 4 wey Sí Ok Pero sí estaba difícil Porque no más me acuerdo de 4 ¿Qué no más me acuerdo de Pumas? ¿Te acuerdas de 4? ¿Qué esperas de unos simples mortales? Ok Pasamos de esa pregunta complicada de Edu Y vamos con Jen ¿Cuál quieres Jen? ¿Con qué edad? Todas menos la 5, ¿no? No es correcto Te dije con cuidado Ay, ya sé que me va a tocar A ver Dame la 6 Ok Es deportiva también Ya sabía Ya sabía Cada vez que esto me toca el dato deportivo El lado positivo Es que no es de fútbol Puta ¿Peor? Es de básquetbol No Verá, es variado Dice Nómbrame 3 disciplinas deportivas En las que México ya obtuviera una medalla de oro en los Juegos Olímpicos Correcto Ah Este Verga Tampoco me he hecho los Juegos Olímpicos Eh Si mal no es ¿Cuántos Tengo comodines? ¿Cuántos comodines tengo? Uno Ah Según yo es Arquería Arquería Vele pensando y te digo Porque no me acuerdo Sí, sí Este Te faltan dos Taekwondo también Sí Taekwondo, sí Y Natación Estoy segura Natación Me piden que seas más específica en natación Votan este Clavados ¿Te puedes ir por una más fácil? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Los clavados? Clavados ¿Qué? Tiene que ser un específico de clavados O vete por otro lado ¿Los individuales? Eso me dijo Frida Yo no soy Los individuales de no sé cuá Ah, es que son por altura No, es que Si te vas en natación hay otra cosa Que ya también hemos ganado Ah, vale Es muy bonito verlo No, no, no Es en equipo También hay individual Hemos ganado en deportes muy populares Sí Es que me voy por los más mexicanos que en la fútbol Sí, correcto, correcto, fútbol Y en tiro Me acuerdo, somos buenos por los putazos, para clavarnos Y entre otras cosas Para clavarnos Sí, no, pero el de clavados Sí, no fue bueno para clavarme en su corazón Ok El levantamiento de pesas no es tan fácil Ah, sí, es cierto, no me he acordado del levantamiento de pesas ¿Fue una mexicana? ¿Sí o no estoy? Sí ¿Soraya, creo que se llamaba? ¿Sí era Soraya? Ajá No me acuerdo Algo así por ahí En paz, ronca Soraya y gimnasia, ¿no? Ah, ese En paz descanse, exactamente Tina Tú y tu bigotazo, ¿cuál quieren? Del 1 al 4 Ah 4 Correcto, el 4 Es de videojuegos Es de la franquicia Forza Es de coches Número del Forza que está inspirado en México Corre tiempo Es el 5, ¿no? Es correcto, Tina Es el 5 Estos salen las botellas de vidrio en las casas Chulada de Forza, ¿eh? Si pueden Sí, está muy chido No, me estoy esperando a comprarme el volante, güey, para jugar Todo el grafiti ahí Cortanita, ¿preparada? ¿Preparadísima? ¿Cómo ves? Aprovechame Ok, ok Te quedan Del 1 al 3 El 2 El 2 El 2, ok Es de videojuegos también Vamos, cortanita No puedes Todavía hay esperanzas Nombre del personaje en Marvel vs Capcom 2 Que es mexicano O mexicana Corre tiempo No quieren hacer teamback, muchacho Tiene un nombre Tiene un nombre muy mexicano y muy chistoso Te puedo soltar varios, pero Bueno, ahora que lo pienso el nombre, no O sea, te acepto el tipo de lo que es ¿Cómo que el tipo? ¿Cómo? O sea, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Si me dices qué cosa es Una persona No, no, no es persona, ¿eh? No es persona Ah, mea, ya te di una besta ¿Qué? Ya sabemos que no es una persona Por lo menos O sea No, sí, no Es algo así como mexicano ¿Qué se te ocurre? Ay, no Chido, güey Sí se me ocurre algo, pero ¿No? No, es una estupidez ¿Sí o no, güey? No me arriesgo, la verdad que no No, es que le pregunté Si era una alegrige Y no me dijo No, la verga Perdón Es que luego Como piensas en voz alta Dije, pues hasta que me confirme, ¿no? No, no es una Ya sé que soy comodín, güey ¿Cómo se llaman los pinches? Ay, también Ay, pues ya No, si no hacemos tiempo Pues suelto la segunda 5, 4 ¿Ajolotito? No Ah, bueno ¿Eso era mexicano? Sí, si era mexicano ¿Quiere haber robo del equipo contrario? Ya había una jolote soltando vergaso, güey, no Yo no me la sé Les doy una pista buena, eh Si la respuesta era así Te juro que me poré a investigarlo Y me iba a ser la mayor fan de ese pedo Les doy una pista si le entran ¿Le entran o no? No es una persona No es una persona No es una persona Ahí está su pista Respira No, porque Te estaba pensando en uno Pero no me acuerdo Ok, ok Les vamos a decir el nombre El nombre es Amingo ¿Cómo? Amingo Amingo Con M ¿Y qué es? Y es un cactus Es un cactus Puta madre Esto se lo hubiera tirado Es un cactus con sombrero de charro Y toda la cosa Ay, entonces ¿Eso no es un Digimon? ¿Eso no es un Digimon? También puede ser Pero se sale en Marvel vs Capcom 2, eh Editor, aquí va el videíto Que una jolotilde Oface Pues Al Oh 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 Yo Hey Oh 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 Lo peor es que yo sí me acuerdo. ¡Chingado Jen! Ya sé, lo puedo haber dicho, pero mi estupidez decía, no, no lo digas. Pero está bien, todavía nos queda una pregunta en la que podemos hacer timbaki. ¿Es correcto? ¿Lorro? ¿Uno o tres? Tres, chingas o madre. Ya está de partida. ¿Qué? No, es videojuegos, es videojuegos. ¡A luego! Estamos en soluciones. Ven, 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 siempre me toca por tío. Está relativamente fácil. Dice, nombre de Call of Duty inspirado en México. ¿Es el Modern Warfare 2? Es correcto, Modern Warfare 2. Llegamos a la última pregunta que es timbaki entre Edu y Tina. Yo creo que Tina la vas a ver, pero ahorita vamos a ver. Es de videojuegos. Nombre del personaje de Overwatch que es mexicano o mexicana. Corre tiempo. Sombra. Eso es, correcto. ¡Ah, no, perra, chingas! No lo pregunten de fútbol, pero pueden preguntarle de eso. Ya me lo di cuenta. Adicta a nuevo guachicero. Y pasamos al último dato del día de hoy, que es el dato deportivo. Ahora sí, nada, no sé. Aprendo. El dato deportivo completo. El dato deportivo con ganas, ¿no? Llegamos al dato geek, que es el último dato del día de hoy. Abren ustedes, Jen. ¿Quién quieres que abra? Sí, ¿por qué no? Para acabar bonitos. Ok, entonces tú abres. Va, va, va. Uno al seis. ¡Qué chingado! Va parejo, va parejo, va parejo. Uno al seis, Jen. Escoge tu destino. Vamos con el seis. Ok. Que no sé de Star Wars. Es deportivo. Es deportivo. Dime cuántos juegos de... De deportes hay. Todo es de deportes. Es de anime, es de anime. Es de anime. Ok. Nombra dos animes donde salga Quetzalcóatl. Ay, ¿cómo te llamas? Güey, güey, güey. Sí, este... Ah, se me acaba de olvidar. Ah, no sé de los Team Bags, yo nada más les digo. Yo tenía el fondo ahorita de uno. Tenía el fondo ahorita. Sí, tenía uno. Es que hay uno que no es muy conocido que yo dije... ¿Pero dijo cuántos? Se tienen que decir... Uno es el de Kobayashi. Uno es el de Kobayashi. Ajá. Sí, Kobayashi a Mate, sí. Y el otro es... Es una de mis arras favoritas. Te estoy tirando paro con él. Sí, sí, lo tengo en la punta de la lengua. Un potable lo produce. Un potable lo produce. Es que no quiero usar el comodí, pero es que sí lo tengo. ¡Un potable lo hace, güey! ¡Se usa el comodí, no hay pena, güey! ¡Suéltame! ¡Ay, ya vense! Es que sí lo hace. En Fate Series. Fate Series, ok. Sí, sí te la valemos. Fate Series. 500 puntotes para la causa. Tiempo. Pues llegamos a la parte final de este Trivia Mictlan. Y curiosamente las altas esferas aquí del canal me mencionan que van a poder hacer teamback completito a las últimas preguntas, muchachos. Decían las altas esferas y me imagino unas brujas. ¡Una bola de fuego! Ajá. Es como de... No sé, esto es para esto. Puede ser, puede ser. Bueno, como Jen... A la pena del día. Exacto, a la pena del día. Como Jen ya participó, ahora va el otro equipo. Edu y Tina, entre el team. ¿Qué quieren del 1 al 5? 5. 5. Elige, 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 elige. 5. 3. Conciencia. Ahora sí que me tienen que dar una respuesta completa. Así que ahora sí, ¿cuál? ¿Cuál entre los dos? 9. Eligen 3, mi Lord. ¿3 sí? ¿3 sí? 3. Ok. Y así de, sí, sí. Ok. Es de Star Wars, preparados. Ay, no. Edu le sabe. Qué bueno. Edu le sabe. Tienen dos comodines. Dos comodines, muchachos. Dos comodines. Un minuto 25. A ver. ¿En qué raza de perro está inspirado el personaje de Star Wars Chewbacca? Corre tiempo. Ah, es en un... Ay, como es verga, güey, la raza. Sí, sí, es el perro, pero... Ahora está la raza. ¿Es un viejo pastor inglés? No, les queda un comodín. Ay, sí, se parece un chingo. Pues sí, pero no, es que no te vayas por el parecido. Tiene que ver mucho con George Lucas. Ah, pinche yo se estaba viendo, güey. Vale, madres. Vierga, güey. Es que sí, cuál es el perro, pero no me acuerdo de la raza. No es que hay otro error. Te voy a ayudar, es raza grande. ¿Qué pan grande? Pues... No tan grande. Grande, medial, luna. Es relativamente muy conocido en México. O sea, sí, hay muchos que lo tienen. Ah, está pronto. Pero solo es cuingles, nada, no es cierto. No pelan. Ya sé. Güey, que trombo ver a Chewbacca pelan. Nos quedan 10 segundos. Este... Me rompí ese Cortana. El intento de Cortana. Ya sé. ¡Quierro! Un... No, no. El intento. ¿Sabe el robo del equipo contrario? Nel. Aroba Cortana. Era... Esa era la raza. No, no es cierto. Ah, ya. Tan conocido. Alasca Malamute. Amigo, en un Alasca Malamute. Y era porque George Lucas tenía uno. Así es el asunto. Hasta hizo lo que dije. George Lucas es un puto loco. Un día iba en su carro y estaba junto a él, su perrito, y dijo, ah, mira, se parece. Y... ¡Chuacca! Se parece pura chingada, güey. O sea, sí dijo, ¿yo qué? Como que sí, da el gatazo. Exactamente. Bueno, pasamos a esa pregunta. Déjame ver si tiene bonus. No, no tiene bonus. No hay bronca. El equipo contrario va a querer 1, 3, 4 o 5. ¿Qué queremos? 4, diría yo. Queremos ganar. Queremos no perder tan miserablemente. O sea, quiero... Queremos mantener la dignidad. La 4, ¿sí o no, chicos? Pues la 4. Pues la 4. 4, ya, 4. Ok, la 4. Lo primero que les digo es que tiene bonus. Tiene bonus. No sé qué tan feliz tú por el bonus, ahora que me acuerdo es otra pregunta. Yo no. Es de anime. Ah, güey. Ok, ok, vamos a ver. Tienes un minuto 25, o mejor dicho, tienen un minuto 25. Nómbrame por lo menos 3 Pokémon que no sean Pikachu con los que Ash se volvió campeón del mundo. Corre tiempo. Ah, güey. Que se haya vuelto campeón al chile. No sé, güey. Los no estamos en ti, eh. Sí. Espérale, soy un estudio de memoria. Piense, piense, piense. Tienen dos comodines, acuérdense. Mira, yo lo que sé es que sé que lo voy a cagar, güey. Con nomás de la primera. Eh, verga. Y el 2 es que no me acuerdo. Ok. Yo nomás vi la batalla final. ¿Uno es el Gengar? Correcto. Te faltan dos. ¿Cuáles faltan dos? La de los rossos se puede. Eh, el... 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 Segundo... Pero es que los pinches nombres son bien culeros, eh. Lucario. Es correcto. Solo les falta uno. Sí, se puede. Y el tercero... Es el... El Farfetch Caballero. ¿Cómo se llama ese pendejo? De la zona G. Zona G. Zona G, güey. De la zona G. G de gato. Zona G de gato. El... El... Ah. No, espérate, Du. Farfetch de esa zona. O sea, Farfetch de la zona G de gato. Pero no puedes... De galas. Es correcto. 500 extra. No entendía eso de la zona G. Yo como de... Zona de galas. Ok, los otros serían... Dracovish. Que es uno de los fósiles. Y... Dragonite. Eran el equipo completo más Pikachu. Los campeones. Donde Ash se retiró como campeón. Y ya no sale en la serie. Y ya me deprimiento. No, ya no. Se acabó su. Se acabó su era. Ah, qué feo. Bueno, van a tener un bonus. ¿Preparad? No, pero chale. Ok. Creo que está relativamente sencilla. Nómbreme tres compañeras que haya tenido Ash. Misty. Y ya. Compañeras o compañeros en general. Compañeras, compañeras, compañeras. No, pues nada más tenemos... De mi parte nada más tenemos a Misty. Ustedes con igual. Les faltan dos. Dog. Ok. Y... Me falta la pendeja esta de los dragones. La... Ah... Misty... Don... Y la... Na... 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 No, verga. No me acuerdo. Tienes tiempo. Tienes tiempo. Todo igual. Misty... Solo se una y ya. No me acuerdo nada más. No me acuerdo si pendeja, pero lo trae Serena, ¿no? La que sale... Es correcto. Serena. La de Kalos. La de Kalos, ajá. 200 puntos extra. Bravo, bravo, muchachos. Excelente. Tina y Edu. Uno, tres o cinco. Escógete. Hay una que a Edu le va a encantar si la logran atinar. Te dijo uno. No, no. ¿Segurísimos? Ah, la madre. Ay, no digas eso. Sí, yo digo que sí. Sí, yo digo que sí. 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 Nombra cuatro enemigos de Goku. Córrete. ¿De todos los tiempos? Todos los tiempos. ¿Canons o no canons? Oh. Vegeta. Freezer. Ok. Majin Buu. ¿Qué vas, Freezer? Excelente. 500 puntos. Aún van abajo por 200. Por 200, muchachos. Y no hubo bonus, no hubo bonus. Les quedan al otro equipo, tres o cinco. Muchachas y muchachos, ¿cuál quieren? Tres y cinco. ¿La tres? ¿Tres será? ¿Seguro la tres? ¿La tres? Sí. La letra le va a gustar a Jen. Oh, shit. Deportiva. Deportiva. Sí, sí. Menciona un anime de deporte. Harry Potter o Star Wars. Harry Potter o Star Wars. Todavía sí. Tres o cinco, ¿cuál quieren? La tres. Sí. ¿La tres? ¿Tres? Ya habló la señorita. Ok, tres. ¿Y se cortan? Pues ya qué. Cualquier cosa fue cortando la de la idea. Ella secundó la noción en vez de hacer recapacitar a Jen. Consta que yo pregunté. Es de Harry Potter. ¿Ve? Ya, güey. Ya me lo esperaba. Ahí va. Dice. ¿Con quién se casó Neville, Lumbotón? Tienen dos comodines. Corre tiempo. Con Luna, ¿no? No. No. ¿No fue con Luna? No. Les queda un comodín. Luna rompió con él. Ay, apenas acabo de ir, amor. Chingado, güey. Y hace poquito lo leí, pero no me acuerdo. Se ha pedido a Lumbotón también. Bueno, ya le heredó el apayido, ya saben. Claro, la señaló Lumbotón, güey. Pues obvio. Aquí vendría un chiste de papeles, pero no voy a decirlo. Por cuestiones legales. Por cuestiones legales. Por cuestiones de seguimientos que no sabíamos. Que no podamos decir acá. Bestia, es que. Ahí va la ayuda. Su nombre se parece a uno de una estrella de Disney. No, chingado, güey. De hace tiempo. Corn, ya es lo que puedo decir. Muy conocida, muy conocida. En Disney. Hubo su serie. No, puta madre, o sea. A ver si les tiré para, no. Si les tiré para. No sé, ustedes vean. Les quedan 10 segundos. Yo, yo no sé. Yo, yo no sé. No, pues ni idea. Yo tampoco me acuerdo de la verdad. ¡Tiempo! Estaba muy cabrón a la pregunta. Estaba muy cabrón a la pregunta. ¿Quieren robar del equipo contrario ya con la pista que les di o no? Tienen dos comodines. Está sin la pista. Ok. Adelante. Y Cortana tenía razón. Hanna About. Sí, Lomboton. Exactamente. No mames. Hanna About. Hanna About. Hanna Lomboton. Sabe qué? Vamos a decir estupideces. A lo mejor chicle y pega. Mira a la Lomboton. La primera cactos. El cactos sí estaba chido. Ed, un gran conocedor y un gran potterhead. Se ponen arriba por 300, muchachos. Por 300. Se ponen arriba. Me lleve el coño. Ya vale. No, bueno. Es que buerrisa. Y lo más importante. Ed o Itin acaban de robar la pregunta bonos. Va para ustedes. Ahora vamos al revés. Como bien dijo Jen. Luna Lovewood se casó con el nieto. Ay, sí. Ni puta idea. De un magizólogo llamado... ¿El magizólogo o con el que se casó? ¿Te valgo con el que se casó o con el abuelo? El nombre del abuelo. Ah, pues los dos. Ah, ok, ok. Humilde. ¿Qué? Humilde, humilde. Y todo el árbol genealógico, si quieres. Por favor, el escenario es tuya. Es más, exposición. Se casó con Rolf. Se casó con Rolf. Se casó con Rolf Scamander, nieto de Newt Scamander. Muy bien. 400 puntos extra. No, 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 no. ¿Me ves cortana? ¿Yo qué? ¿Por qué no hablas? ¿Para qué escoges la triesta? ¿Para qué no dices Hannah Montana bien clarito? Yo dije Hannah Montana y me tiraron a la verga. No, no, dijiste Miley. No, dije Hannah. Primero me van a repetir, ¿no? No, dije Miley. En la repetición yo vi cómo todos ignoraron a Cortana. Es lo que pasa. Bueno, les queda la tercera pregunta. Que también hubiera estado conocida para Edu, pero creo que también para Loro. Ahí les va. Nómbrame cinco capitanes piratas de One Piece. Corre tiempo. ¿Esa es de quién? Para ti. De ustedes, de ustedes. Para ti. Échete la Loro. Estoy angustiando. Está Skid, está Trafalgar D. Lau, está obviamente Monkey D. Luffy, está Jaguarly Bonnie, está March of the Peach, está Eder Newgate, está Kaido, está Big Mom. No dejeron. No dejeron solo tres. Ah, también que se eche la disco plea de Neuro. Te eche todos, ¿no? 500 puntos, 500 puntos. Cuéntanos todo el anime, aunque todavía no tenga feedback. Salvándolas. Ok. 4900, 4700. Entonces, Harry Potter, ¿eh? Tina. Harry Potter. ¿Puedes irte a anime también? Cualquier anime en específico, va, te la valgo. No, sí, Harry Potter Correcto Vamos a esperar a la interventora Ojalá no la ponga más complicada De lo que va a parecer Por favor Bueno, si la pone complicada Si yo no me la sé, no me la van a poder robar Obviamente Tú tranquilo Madres Qué bueno Que no queríamos robar Ok, es del libro que no era canonizado Luego se volvió canonizado Que se volvió, creo entendido Una obra de teatro en Broadway Primero fue una obra El guión de una obra de teatro Ok Desde ahí Desde ahí empezó a valer madre Nos comenta la interventora Tienes dos comodines y un minuto 25 En dicha obra literaria Tienes que decirme el nombre de esa obra literaria Que empezó como una Nombre, apellido, fecha de publicación En formato APA En formato APA, por favor Que no aceptó En formato APA Que hoja fue impreso Todo El tipo de arial Caligrafía Interlineado Interval Cuántas gotas Número de hoja El escritor Ilustradores Quienes fueron El tipo de pluma Cuánto tiempo se tardó Cuántas correcciones, Hugo Punto y coma de todo Nada más el nombre El nombre de dicha Mencionada Que acabamos de decir Todo el trayecto Y Ajá Que en esa dicha obra Uno de los protagonistas Resultó ser El hijo o hija De uno De los Más malvados De Harry Potter Del mundo de Harry Potter Tienes que decirme Qué mago es Corre tiempo Ay, güey Primero dime el nombre Para que te empieces El nombre es Este El niño maldito Efectivamente Ya estamos ahí Luego Tienes que decirme De qué mago tenebroso Es el hijo o hija Que sale ahí En ese escrito No sé Verga Tengo como seis años Que lo leí la última vez Ah Pues si no me equivoco De hecho Este El El hijo del All Bordemore Con Velatix Eso es Correcto Seiscientos puntos De volarme la vida Que me la han quitado Que me la han quitado Seiscientos puntos Maches Cinco mil cuatrocientos Y el marcador Siempre sumí Siempre sumí Siempre sumí No lo digas, güey Ya sabemos Que no lo digas Hace ratito ya Bueno, bueno Yo solamente lo digo A los ganadores ¿Quieren marcador O no quieren marcador? Muchachos ¿Y ese privilegio? Son uno menos Son uno menos Y éramos uno menos Muestran humildad Quieren humillar Los tres Ya nos humilló El jefecito ya Estamos acostumbrados Aquí ya perdí dignidad ¿Había? ¿Había? Sí, cierto Había Pues yo tenía entendido Que sí Ya la perdimos Hace mucho Ya Los ganadores indiscutibles Pues Tina Y Edu Y Jebus En fantasma Como fantasma De la fuerza Atrás de ustedes Dejemos así Yo hice todo Y entre y ganamos Oye Estaría bueno El meme Sí, editor Por favor Comenta lo del que dice Hoy no jugaste trivia Hoy ganamos Y sale la roca Pero sí Con eso concluimos Esta trivia Mi clan Del 16 de septiembre También me gustaría Recordarles Que aparecerán Las redes en pantalla De caballeros Cinco soles También estarán En la descripción Las redes de todos Los que participamos Hoy en el trivia Ha sido un gustazo Ojalá no se atraganten Con el pozole O con los tamales O con lo que hayan comido El día de hoy Y nos vemos Se sube El 24 de diciembre Estaba actuando ¿O era real? Nos vemos En la próxima emisión Adiós Hola Recuerda que si aún No estás suscrito Suscríbete Y te dejo Algunos videos Muy mexicanos Para que sigas disfrutando Este 16